Para Angie Linares, buenos días. Sí, Angie, no nos escuchas porque no estamos hablando. Ya vamos a dar inicio. Listo, compañero. Ya está compartido. No sé si miran mi pantalla. Sí, sí, claro que sí. Si no, si quieres la ubicas ya amplia, pues que se ve ya las diapositivas enseguida. Entonces ubicarla ya en presentación. Bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles su participación a este encuentro B-Learning de parte de la Vicerrectoría de Expirantes, Estudiantes Egresados, Visada y Consejería Académica y Curso de Cate Unadista. Queremos darle una bienvenida al B-Learning, la réplica del tercer B-Learning, Bienestar Integral Unadista, Vida Académica y Vida Universitaria. Entonces el día de hoy los acompañaremos la compañera Aurora Maecha, consejera y tutora del CEA de Acacías y la compañera, la ingeniera Yolanda Ramírez, también consejera y tutora del CEA de Acacías. Y quién les habla, Juan David Puerta, consejero y tutor del CEA de Acacías. Tengan un buen día, bienvenidos a este espacio. Esperamos que sean bien participativos. La temática pues así lo permite. Es de un espacio de reflexión, de reconocer, de tener información, analizar e interiorizarla. Estos espacios pues son creados para tener encuentros cercanos con ustedes. Normalmente se realizan de manera presencial, con asistencia voluntaria y pues digamos pues dada la situación, pues nos ha tocado desarrollar todos estos espacios de manera virtual, pero también logrando los alcances y cumpliendo con el objetivo que tenemos. Y en este caso, pues este B-Learning tiene como objetivo ofrecerles a ustedes como estudiantes experiencias del bienestar para reconocimiento de la vida universitaria y reconocerlo como en la forma en que opera nuestro bienestar universitario y también relacionarlo y reconociéndolo como un aspecto importante para el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Bien, ok. Ya les habíamos explicado antes, dar inicio a este encuentro, a la réplica del B-Learning. Lo importante que es que ustedes usen el protocolo de ingreso, ok. Entonces es muy importante que lo hagan. Y en este momento pues vamos a socializarles lo que es la agenda del encuentro del B-Learning. En un primer momento vamos a encubicar una actividad exploratoria, una actividad que nos lleva a empezar a romper ese hielo, a quitar como ese miedo de participar, que es importante que ustedes empiecen y aprovechen nuestros espacios y no se queden por ahí como muchas veces pasa, que nos quedamos con una idea, con ganas de mencionarles, pero ese miedo del de qué dirán, de que pronto no hablo bien, de que me dan ganas como de que se me quiebra la voz porque estoy nervioso y más bien no digo nada y finalmente pues nos quedamos con eso. Entonces es importante que ustedes aprovechen estos espacios para aquellos que de pronto tienen dificultad, no tienen esa habilidad de hablar en público, es importante que aprovechen esto. Acá estamos en un proceso de formación, nadie se va a reír de nadie. Y sí es importante que nos enseñemos a expresar nuestras ideas. Ustedes, independiente del programa en el que estén, en muchos momentos tendrán que socializar su aprendizaje, esos conocimientos ya como profesionales, pues van a tener que, me imagino, que sin importar el problema de ustedes, relacionarse, tener que comunicar ustedes sus competencias, hablar desde ahí, transmitir conocimiento a las personas. Entonces, pues aprovechar este tiempo para que empiecen a desarrollar esa habilidad. Bueno, tenemos un segundo momento, un momento de contextualización, un tercer momento, un momento práctico y finalmente, pues el momento de alimentación y cierre. Entonces, muchas gracias por su participación y vamos a dar inicio ya rápidamente para que rompamos el hielo con la siguiente actividad. Bueno, teniendo en cuenta y espero pues bien participativos en el chat, como dijo la ingeniera Yolanda, aquel que quiera hablar, levanta la mano y le daremos micrófono para que nos cuente. En este caso dice, actividad de reconocimiento. Teniendo en cuenta la experiencia actual que están viviendo en la cuarentena, defina en una sola palabra cómo se siente. Esa palabra, pues la idea es que reúna su sentir, su emoción, su pensamiento, su estado, inclusive su estado corporal actualmente. Entonces, quiero que nos cuenten por este chat y que se anime, nos cuente de voz, a ver cómo se ha sentido en una sola palabra, a ver qué tal. Gracias. Bueno, ya estoy viendo por ahí, compañera Aurora y Yolanda, ya estoy viendo por ahí que están participando los estudiantes. Cuéntanos, ¿qué dicen por ahí? Angie Linares, por ejemplo, está alzando la manito y está diciendo que viene, está haciendo un gesto, pero ya le abrí el micrófono por si desea expresar. Bueno, hay más personas que dicen que positivo, mientras quedan allí. Se te escucha lejos, compañera Aurora. Qué cansada, qué confortada. Diana Marroquín, que está confortada, cansada. María Nilsson, retado. Bueno, muchas opiniones. Veo opiniones bastante, digamos, no opiniones divididas, sino que más bien son percepciones y como lo ubica sentires. Veo gente que habla de bendecida, otros felices por compartir con la familia. Veo por ahí que mencionan que aburrimiento. Bueno, lo vamos a ver, porque acá todos vamos a participar. Consejera Aurora, cuéntenos usted cómo se ha sentido. A ver, en una sola palabra, o si quiere de pronto hacer un recorrido rápido, lo que ha sido usted esta situación de cuarentena. Bueno, lo veo desde un punto de vista llamado como a la reflexión. Son momentos para vivir en familia, momentos para superar situaciones, momentos para saber que no estamos solos, que somos personas socialmente constituidas que necesitamos del uno del otro. Y la ingeniera Yolanda, consejera Yolanda, cuéntenos, ¿cómo ha sido usted esa experiencia aquí con relación a la cuarentena, a lo de la pandemia? A ver, cuéntanos. Bueno, para mí, doctor Juan, ha sido una experiencia muy bonita, pese a las circunstancias. Pienso que, como dice un dicho muy antiguo, a mal tiempo buena cara. Entonces, yo he tratado de sacar lo mejor de todo esto y veo que es tiempo de compartir con mi familia, es tiempo de estar con mis hijos, bendecida porque estamos trabajando. Entonces, se ha podido hacer muchas cosas desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Llegar a ustedes, darnos la oportunidad, un privilegio, llegar a nuestros estudiantes, es un gran privilegio que no tiene pago. Entonces, yo me siento muy feliz. Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero no resumir porque va a ser un poco largo. Quiero ubicarles esta, digamos, este pequeño escrito y dice así con relación a mi sentir. Dice, el mundo nos ofrece la posibilidad de renovarnos. Tenemos dos opciones. Regresar a los viejos hábitos y compartir puntos de vista o solamente evolucionar. O buscar nuevas expectativas y nuevas acciones que nos permitan ser una persona mejor desde la mejor versión que cada uno de nosotros podemos tener. Entonces, ahí les quise resumir. Para aquellos que de pronto se sienten aburridos, que están a la expectativa, con angustia, hay que aprovechar y de eso se trata la vida, ¿no? La vida nos ubica en entornos, momentos, espacios donde hay que aprovechar y adaptarnos. De eso se trata la inteligencia, la capacidad de nosotros adaptarnos. Entonces, si en la situación en que estamos nos genera estrés, nos pone un poco mal porque tenemos familia, uno nos preocupamos por la familia, otro definitivamente ubicamos un sentir, un pensar bastante grande. Ya le preocupó, no es el mundo completo, digamos, la raza humana completa. Ya no es solamente mi familia, ni el vecino, ni el barrio, ni el municipio, ni la ciudad, ni el departamento, ni mi país, sino todo un mundo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Aprovechemos y ubiquemos la, digamos, este proceso de formación, ubiquémoslo como, no como un factor de estrés, aunque yo sé que en algún momento ustedes, mientras se han ido adaptando, pues han sentido un poco de estrés, pero recuerden que ustedes cuentan con el acompañamiento y orientación de sus docentes y de los consejeros. Entonces, no lo ubiquen como un momento de estrés, sino como al contrario, algo que me escapa. Porque si nosotros ubicamos en nuestra vida solamente los buenos momentos, aquellos que no nos exige estar pensando, no nos exige estar evidenciando un aprendizaje, no nos exige, pues, estar exigidos. Si no nos exige estar en un esfuerzo constante, estamos un poco mal. Todo lo bueno cuesta esfuerzo y tal vez algunos de ustedes se hayan dado cuenta de que lo fácil a veces no es lo mejor. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Por acá dice Lina, que muchas personas también se sienten así por lo económico. Claro que sí, para nadie es un secreto que esto ha afectado económicamente a todos, prácticamente a todos nos ha afectado de manera directa o indirecta y es importante, pues, que nosotros ubiquemos en nuestra vida que, pues, no todo es dinero, aunque hay personas que desafortunadamente hasta para la comida ya se ha dificultado, pero bueno, de esto, ¿qué nos queda? Aprender. Hay que tener un aprendizaje, reconocernos como seres que finalmente, nosotros en la vida nos ubicamos como seres bastante, como si fuéramos el eslabón más fuerte en la escala, en la cadena alimenticia. Nosotros lo que hemos hecho es irrespetar a la naturaleza, irrespetar a seres que están antes de nosotros, no valorarnos, no valorar a lo que nos rodea y digamos que esto nos lleva a aprender, digamos, en algún momento estamos pasando una situación dura, inclusive, que no hay ni para la comida para muchos, pero de todo esto hay que aprender, a ser más agradecido con lo que tenemos y finalmente que estamos vivos. Bueno, vamos a continuar, yo los dejo acá con mi compañera Aurora, quería dejarlos así como para ingresar de una vez en un momento de reflexión y que nos ponga a pensar y que para nosotros es importante saber, saber de ustedes como estudiantes qué están sintiendo frente a la situación que estamos viviendo. para aquellos estudiantes que de pronto no le pudimos leer los mensajes del chat, lo vamos a ir haciendo en las diferentes actividades, entonces, no dejen de participar y por favor, aquel que quiera ser escuchado, simplemente levante la mano que con gusto estamos todos dios para escuchar, entonces, los invito a ser bien participativos, compañera y consejera Yolanda, continúe usted. Muchas gracias, compañero Juan, excelente reflexión que nos hace y pues entramos ahora sí a contextualizarnos en materia en lo que queremos observar. Como tal, vemos que en este momento de contextualización vamos a trabajar lo que es el bienestar integral una vista y por eso damos la bienvenida a todos nuestros queridos estudiantes a que digamos ya miremos que además de lo académico que es sumamente importante, pues también tenemos otras facetas en nuestra amada universidad, como por ejemplo, vamos a mirar los diferentes, las diferentes nodos que trabajamos como tal son arte y cultura, emprendimiento solidario, medio ambiente, crecimiento personal, una más saludable, deporte y recreación y pues en la parte de abajo de nuestra diapositiva ustedes están observando en su pantalla cómo ingresar a estos nodos virtuales que es muy sencillo. Vamos más adelante a explicarles en la medida que vamos avanzando en el desarrollo de nuestro de nuestro B-Learning vamos a dar esta explicación. inicialmente queremos saber y conocer qué es en realidad el bienestar institucional, como lo pueden mirar es una cultura organizacional que nos permite afianzar la vida universitaria a través de diferentes experiencias, pero estas experiencias deben ser de manera significativa, ¿por qué? porque si lo hacemos de manera significativa va a fomentar el espíritu unadista pero solidario, ¿sí? dentro de la interacción con uno mismo, con los demás, porque también debemos estar bien nosotros mismos pero también al estar nosotros bien vamos a contagiar todo lo que nos rodea, ahí es donde hacemos la interacción social, podemos hacer, digamos, desplegar todo lo que es la parte artística de nosotros, deportivas o culturales, entonces es muy importante nosotros hacer parte de este bienestar y como muy bien nos muestra la imagen, esto lo hacemos no con una sola persona, no con un solo estudiante, sino unidos, unidos así como estamos agarrados de las manos, abrazados, porque eso es lo que formamos nuestra familia, por eso nosotros decimos que como unadista somos una gran familia y la familia siempre estamos abrazados, cogidos, agarrados de la mano, ¿sí? estamos bien, bien organizados, entonces, esto es, digamos, lo que nosotros podemos encontrar en nuestro documento UNAD 2018, también en el documento UNAD 2018 nos muestra los objetivos de este bienestar, de este estamento de bienestar integral unadista, ¿cuál es el objetivo general? es propender por el mejoramiento de la calidad de la vida de los estamentos de la UNAD a través de las diferentes experiencias significativas virtuales o en el sitio que la llamamos in situ, ¿sí? o allá directamente física o presencialmente en nuestras instalaciones en este momento las experiencias son netamente virtual debido a toda la contingencia que estamos viviendo a la situación que estamos viviendo pero es una experiencia muy bonita antes lo hacíamos muy presencial ahora lo estamos haciendo muy virtual y es una experiencia muy bonita por eso la universidad contempla esto desde hace mucho tiempo en sus objetivos también tenemos unos objetivos específicos dentro del VIEW o el bienestar integral unadista ¿cuáles son? uno es contribuir al crecimiento de las diferentes dimensiones del ser humano que a medida que vamos avanzando vamos a explicar cuáles son esas dimensiones que nosotros tenemos también otro objetivo es sistematizar las experiencias significativas o sea cómo las sistematizamos cómo las hacemos parte de un todo esas experiencias que tenemos de manera similar también el tercer objetivo específico es promover el bienestar integral unadista en los diferentes ámbitos tanto locales tonales y nacionales y por qué no decir internacionales porque ustedes saben que nuestra universidad es una mega universidad de talla internacional la única universidad del país con sede en la Florida entonces por qué no decir también internacional también permite generar alianzas estratégicas en diferentes con diferentes instituciones con diferentes estamentos para lograr ese bienestar deseado o anhelado por cada uno de nosotros como estudiantes entonces voy a dejar a mi compañera Aurora para que ella nos empiece a explicar cada uno de esos objetivos específicos y ella arranca con esta siguiente presentación Muy buenos días para todos como le decía mi compañero Juan David mi nombre es Aurora Maicha Gómez consejera del CEA de Acacias quiero que por favor me confirmen si me están escuchando Perfecto compañero un poquito más de volumen pero y quedas perfecta Listo ahí le voy a subir a la voz bueno en esta parte entramos a la contextualización y quiero que por favor en esta parte nos veamos cada uno esta imagen que está al lado derecho donde está el ser la parte del alma y el espíritu veámonos nosotros en este caminar ¿por qué? porque nuestra naturaleza somos tripartita ¿qué quiere decir? que nosotros estamos compuestos por un cuerpo que nos da esa figura fisiológica morfológica y anatómica pero que también nosotros tenemos un espíritu ese espíritu que es nuestra conciencia la intuición y la comunión hacia los demás y tenemos un alma que en esa alma nosotros desarrollamos toda a través de nuestra mente las emociones la voluntad ¿cierto? entonces veámonos nosotros desde esa parte es importante reconocer que nosotros como seres humanos necesitamos que estas tres partes que tienen funciones específicas estén interconectadas así como se ve en el segundo en la segunda imagen ¿cierto? que el cuerpo la mente y el espíritu estén interconectados ¿para qué? para lograr el bienestar del ser humano y poder alcanzar así el equilibrio y el balance para que exista un estado de plenitud de nosotros mismos al igual en la parte en la parte del cuerpo veamos qué es lo que está funcionando de nosotros en esa parte del cuerpo veámonos como un ser humano que tenemos cinco sentidos y que también tenemos nuestros órganos que están trabajando continuamente por eso se pide que seamos responsables con nuestro autocuidado que hagamos ejercicio que comamos bien que tengamos una buena nutrición ¿para qué? para prevenir ciertas enfermedades pero también también la parte psicológica necesita que de esa salud física que esté bien para poder mantener y disminuir el riesgo de la depresión pero ¿por qué da la depresión? por los excesos y es acá donde siempre nos decían nuestras abuelas o nos dicen nuestras abuelas todos los excesos son malos y empezamos nosotros a hablar del exceso del pasado entonces nos quedamos viviendo el pasado ¿por qué lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿qué me pasó? no no podemos seguir viviendo en ese pasado o el exceso del presente y qué voy a hacer y cómo voy a hacer y mañana dónde consigo y cómo consigo esto o la ansiedad por el futuro ¿qué hace eso? pues que nosotros no tengamos un desarrollo feliz y desarrollemos al contrario enfermedades y no encontramos esa paz mental ¿cierto? es necesario que que se tenga esa conexión con la mente ¿por qué? porque es que nuestra mente interactúa con los cinco sentidos y de ahí mismo vemos el desarrollo de nuestra personalidad ¿sí? donde podemos discernir todo lo que nos lo que nos pasa mediante nuestra propia interacción y luego para con esa conexión que se ve acá en esta figura ¿cierto? nos permite que el proceso de percepción o interpretación sea procesado de manera adecuada mediante el pensamiento las emociones y esas respuestas conductuales que tenemos frente a eso a ese sentir que estamos transmitiendo trayendo beneficios para nosotros de esa forma con una buena salud física y podemos hacer una buena relación incluso con nuestra sociedad podemos proyectar a sí mismo un buen proyecto de vida para nosotros mismos y visionar un futuro y eso es sentirnos seguros de nosotros mismos hay otra parte porque ya vimos la parte del cuerpo vimos la parte del espíritu pero hay una parte de la mente perdón viene una parte espiritual esa que tú no puedes tocar pero que en tu interior tú la sientes en ese interior que es necesaria que da razón a todas nuestras preguntas y de por qué nacimos de dónde nacimos los seres humanos ¿cierto? es el resultado de nuestra existencia ¿cierto? es esa fuerza que nos incorpora a todo lo que nos rodea de una manera apropiada la espiritualidad está compuesta por el discernimiento el cual es la intuición o capacidad innata de comprender las cosas sin necesidad de razonar la conciencia es la capacidad que tenemos de comprender nuestra propia naturaleza basada en las enseñanzas y los aprendizajes de la información que recibimos por de acuerdo a nuestras experiencias a lo largo de la vida y viene finalmente lo que es la comunión que favorece las relaciones interpersonales de manera voluntaria y sociable y sociable pues ahí disfrute de ahí viene la parte individual como el individuo se relaciona de forma individual y colectivamente ¿cierto? la necesidad de comportarse y recibir una aprobación de los demás por eso es que siempre nosotros estamos estoy bien presentada ¿cómo me siento? me estoy preguntando cada nada ¿cómo me ve? porque es que tenemos esa necesidad de lograr una buena aceptación de las personas que nos rodean ¿pero qué beneficios tenemos de esa parte espiritual? pues los beneficios se perciben porque nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo ¿cierto? y lograr como ese equilibrio esa paz que nos permite el control de nuestros pensamientos de las emociones y de las conductas por eso la parte espiritual es una parte tan importante para nosotros para relacionarnos y para tener control de nuestra propia mente ¿continuamos? por favor y viene una parte que son las dimensiones del ser humano entonces ahora veámonos nosotros en nuestra dimensión física ¿cierto? es la construcción de la conciencia corporal de nuestro cuerpo mirando las posibilidades que nos ofrece este y por eso es que como les decía necesitamos de autocuidado de actividad física de expresión cultural por eso es que cantamos reímos soñamos nos expresamos porque es de esa forma es que nosotros nos relacionamos también con los demás es ahí donde manejamos nuestro sentir luego viene esa dimensión social y en esa dimensión social nosotros decimos que nuestra naturaleza es que nosotros somos seres seres sociales que necesitamos hacer esas relaciones socio-afectivas que son indispensables para nosotros para nuestro proyecto de vida para nuestra interacción social que nos facilita nos facilita muchísimo nuestra vida ese paso por toda la parte social están desarrolladas en todas nuestras capacidades y las destrezas que tenemos para nuestro crecimiento potencial y así poder manejar muchas actitudes y actitudes también viene la parte de la dimensión espiritual que era la que ya les había hablado y es esa capacidad esa habilidad que tenemos para descubrir y articular un propósito personal en la vida donde el aprendizaje continuo como experiencia fundamentada en el amor hacia algo hacia un sentir ¿cierto? el disfrute de la paz y el sentido del logro interior y es ahí donde empezamos a ver nuestra autorrealización además que las personas con un óptimo vida espiritual son personas que son muy serviciales son personas que disfrutan esa parte y se movilizan ante una sociedad con un sentido en la vida un significado en su vida y la trascendencia en el desarrollo de la plenitud del ser en la humanidad lo que se hace lo que se vive lo disfrutan al 100% en un estado de convivencia muy bonito continúa la parte de la dimensión cognitiva esa es ese conjunto de potencialidades que tenemos nosotros es que hay veces nosotros no nos miramos al interior ni al exterior y tenemos una serie de potencialidades que nos permiten entender aprender construir y vivir esa realidad que nosotros tenemos y que hay veces no queremos ni siquiera vivirla o decimos no yo no lo hago yo no puedo ¿por qué? pero olvidan que si la tenemos lo que pasa es que no estamos allá como explorándola viene esa parte de la dimensión comunicativa y esa parte es la parte es el conjunto de potencialidades que también tenemos nosotros que nos permiten la construcción y la transformación de nosotros mismos a través del mundo y de los demás ¿cierto? es la forma de cómo nosotros interactuamos con los demás esa parte comunicativa cómo nosotros así como dice el dicho cómo nos ponemos en los zapatos de los demás viene la parte estética ¿cierto? esa nos orienta al reconocimiento hacia la parte del significado que nos construye a nosotros a movilizarnos a través de diferentes formas la expresión humana que era lo que hablábamos de nosotros es el sentir de las emociones la sensibilidad la creatividad y la transformación desde la estética se analiza nuestro sentido y las formas de expresión aquí en esta parte es donde nosotros vemos la cultura el arte donde se asocia todo lo que ha hablado la ingeniera Yolanda viene la dimensión emocional importantísima que esa es la que yo les estaba diciendo esa parte de la mente del espíritu esa capacidad de percibir las emociones y identificarnos con los demás determinando nuestra forma de vestirnos de actuar ¿cierto? esa parte emocional porque como me sienta hay veces me visto como de acuerdo a mi experiencia y en el ámbito que me desarrollo es mi forma de sentir y pensar entonces vea que cada cosa que nosotros que somos nosotros tiene un sentido en nuestra vida tiene un porqué y viene la dimensión ética qué dimensión tan importante que es la responsabilidad la RCE la responsabilidad social que tenemos todos los seres humanos frente a la sociedad a las instituciones hacia la gente que nos rodea y con nosotros mismos con nuestros principios con nuestros valores nuestro comportamiento que es tan importante esa dimensión ética que debemos tener cada uno de nosotros y que ustedes van fortaleciendo cada día y que necesitan que esa responsabilidad cada día evolucione y se haga más fuerte porque ustedes como futuros profesionales necesitan esa parte y fortalecerla muchísimo y poder decir en un momento dado esto sí y esto no entonces es un gusto haber estado con ustedes continuemos por favor bueno ahora vamos a mirar este video es un por favor prestemos la mayor atención y estemos muy atentos a lo que dice muestra el video en un mundo como el que vivimos si uno no tiene claro cuatro ideas se mueve como una bandereta cuatro T's que son de cómo uno madura personalmente y hay cuatro A's de cómo uno transmite cómo es en el mundo que vive las cuatro T's son más personales las cuatro A's son más cómo te transmites al mundo la primera T es simplemente tiempo a reflexionar es decir cada uno de nosotros al menos yo quince minutos al día pienso en lo que es prioritario en lo que es nuestro fue absolutamente fundamental el segundo es cuál es tu talento porque si en la vida uno quiere seguir simplemente con una conducta que no sea neurótica no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo el talento que uno tiene es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene este talento yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él lo tercero es transmitir positividad y el cuatro tutoría yo quería ser jugador de tenis pero en el tenis que yo jugaba que era tenis Barcelona había un médico muy conocido que era el doctor Farreras Valentí y me dijo quiero hablar contigo tú serás un gran médico yo dije bueno pues si te lo dice este hombre más vale que pares atención pues así decidí ser médico si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer pues te lanzas al océano luego hay cuatro As que es como uno se presenta en el mundo como uno intenta ayudar al mundo del alrededor que esto es fundamental es sentirse útil esto absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem la autoestima bueno la primera es tener una actitud positiva yo encuentro barreras pero las voy a solucionar el segundo es aceptar quien eres no tu vecino si tu vecino tiene un Maserati digo yo y tú tienes no tienes coche porque no puedes pues oye no tengo coche el otro tiene un Maserati en So What el tercero es la autenticidad y la autenticidad quiere decir eres el mismo por la mañana por la tarde y por la noche no eres una persona cambiante depende de con quien hablas un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto y yo le puedo decir que son la misma persona la reacción el problema el estado emocional el que no eres ya y has perdido tu misión de quien eres etcétera es decir que esto es absolutamente fundamental autenticidad y el último más importante es el altruismo es decir que en la vida yo me he dado cuenta la gente más feliz y más son las que dan no los que reciben y yo creo que este es el tema para mí más interesante y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive bueno bueno queridos estudiantes tenemos un momentico para que compartamos la experiencia del video para luego continuar con nuestra actividad práctica dice de puerto carreño Diana super para reflexionar exacto recuerde lo que decía cuántas de cuántas te podemos hablar para nosotros tener las ocho claves de vivir mejor cuatro te ¿cierto? ¿cuáles mencionaban? reconocer el tiempo decían el tiempo o sea no perder el tiempo la T del tiempo es muy importante la T del talento nosotros reconocer que tenemos habilidades y si las reconocer ponerlas en práctica no dejar que nada ni nadie nos arrebate esa T de los talentos para nosotros poner en práctica y aplicar nuestras habilidades ¿sí? también hablaba exacto de ser auténtico muy bien Angie muy bien hablaba de ser auténtico y Diana nos dice que muy buena reflexión para aplicar y no dejar al lado nuestras habilidades dice Jonathan que es extraordinario ese video nos enseña mucho ¿verdad? transmisor de positividad muy bien allá Jenny exactamente Jenny nosotros debemos transmitir positividad también aceptarnos a nosotros como somos y decía él también aplicar las A ¿sí? las A de auténticos altruistas y él explicaba muy bien que la persona altruista es la persona que da sin recibir sin esperar nada a cambio pero que es mucho más feliz la persona que da que el que recibe ¿sí? porque uno está como viendo digamos y mirando las personas para poderle ayudar ¿dónde puedo ayudar? el altruismo muy bien altruismo es de origen francés dice nuestro querido Juan Esteban excelente Juan Esteban sí es una palabra francés pero fíjate que se transfiere hasta o sea eleva fronteras pasa fronteras no digamos viene nace de allá pero también el altruismo digamos nosotros lo aplicamos en nuestra vida ser altruista es ser empático por mostrar empatía por los demás apoyar a los demás dice y si se aplica para dichas personas que brindan una ayuda sin esperar algo a cambio a cambio muy bien muy bien muy bien Juan Esteban muy bien Jenny todos los que están participando en el chat entonces vamos a continuar y vamos a seguir leyendo sus apreciaciones y a seguir así de activos como estamos hasta ahora y vamos a ponernos en forma yo le invito a que abramos nuestras cámaras miremos nuestros rostros a ver vamos a abrir los que tenemos la posibilidad de nuestras cámaras y nos vamos a mirar porque entramos a la actividad práctica esa actividad práctica me encanta porque digamos nos estiramos un poquito y a pesar de que estamos aprendiendo vamos a aprender ¿cómo? pues cantando ¿en qué consiste? la primera experiencia nos va a indicar vamos a escuchar estas tres canciones y usted va a tomar en cuenta cuál es la que más le agrada ¿sí? y por qué o sea va a decir me gusta la primera la segunda o si se sabe el título de la canción tal y tal o la del autor pero ¿por qué le gusta? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se identifica con esa canción? y abajo van a aparecer hay unas imágenes ¿sí? usted la puede ver la es una flor la ves es un gato que se mira como un león y la hace en sus manos una familia entonces ¿con cuál imagen usted se identifica? uno puede decir con todas me encantan pero uno se identifica más con una ¿sí? entonces no es malo identificarse con una vamos a hacer el ejercicio entonces va a la primera canción y pueden hacer sus aportes por el chat ¿no la tenías? ¿no la tenías? ese sí ¿qué hay en tus ojos con solo un día? que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas no pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos a otra y pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón muy bien bueno aquí nos sacamos los dotes aquí como quien dice cante aunque no cante y siempre será feliz bueno vamos a escuchar la segunda de nuestro querido a veces llega la lluvia para limpiar las heridas a veces solo una ruta puede vencer la sequía y para qué llorar para qué si duele una pena se olvida y para qué si así para qué y así es la vida hay que vivir la 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 vivir 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 la 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 para que muy bien muy bien bueno hasta ahí vamos a ver cuál es cuál seleccionan ustedes piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu día no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo se brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días muy bien está el chat abierto veo que está muy bien están todos compartiendo están diciendo celebra la vida Juan Esteban nos decía que no la había escuchado pero bueno aquí pusimos aquí colocamos para todos los gustos aquellos talceros como yo aquellos románticos y está todos los gustos y todas son válidas digamos también son muy bonitas entonces aquí los escuchamos cuál canción con cuál canción se identifica y con cuál imagen y por qué escribamos por favor o si usted desea alzar la mano alce la mano para que nos hablen para que no estemos como tan tímidos vamos perdiendo como ese ese temor hablar en público ustedes por favor les pido que alcen la mano y yo les voy dando les voy abriendo micrófono ¿les parece? bueno yo invito a Juan Esteban que estuvo tan participante lo escuchamos sí Juan sí Juan eres mi estudiante casi todos hacen parte de nuestro gran equipo y Aurora también tiene todos excelente excelente mire ahí hay dos dice Nilsson Arley dice que la dos y la C Jopal Heidi dice tres y C pero no yo quiero escucharlos no están muy tímidos y no acuérdense lo que yo estuve diciendo ustedes tienen unas potencialidades que ni siquiera las conocían o no nos reconocemos seis veces entonces a ver ¿quién alzó la mano? a ver abran micrófono los escuchamos recuerden alzar la manito si están en cámara pues no porque yo tengo acá activado sin embargo alcen la manito que yo les les o Aurora me va diciendo quién está alzando la mano allá en cámara o alzan la mano de la parte de abajo en el chat ustedes pueden decir o ahí abajo de participantes ahí dan la opción levantar la mano levantar la mano no pero no 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 los veo no los veo no los veo tenemos ahorita también unos estudiantes conectados telefónicamente si ellos quieren participar nada más es darle numeral 6 y activan su micrófono de pronto quieran activar su micrófono los que están vía telefónica no lo deja activar ah Juan Esteban quería hablar pero que no le deja activar ah bueno Juan Esteban ya te doy ya te doy audio era levantar la manito pero ya te doy audio me dicen por aquí listo audio ya puedes Juan Esteban perdón ya puedes reactivar tu micrófono listo ya buenos días para todos compañeros docentes tutores espero que se encuentren muy bien voy a compartir mi opinión si me están escuchando si eso así se te escucha mejor bueno primero que todo quiero desearles un feliz día feliz fin de semana a todos mis compañeros tutores y docente a cargo a continuación voy a dar mi opinión sobre la temática que estamos trabajando en estos momentos yo personalmente me identifico con la primera canción porque a diario tenemos que pintar nuestras vidas de esperanza tenemos que llenarnos de positivismo tenemos que seguir adelante con nuestros proyectos de vida debemos demostrarle siempre que a pesar de que la vida tiene unos obstáculos que nosotros debemos trabajar en ellos nunca nunca tenemos por qué echarnos para atrás ni bajar nuestro estado de ánimo debido a que a pesar de todo siempre hay un mañana y siempre vamos a tener la oportunidad de reivindicarnos de ser un ser humano más integro de poder compartirle a los demás nuestros conocimientos de poder aportar a la sociedad nuestro grano de arena y esto lo asocio con la letra número C puesto que yo me pinto de esperanza porque anhelo y deseo poder conformar una familia porque mi primer familia mi primera familia fue la que logré formar en mi hogar cuando mi mamá me parió cuando logré convivir con mis padres y esa imagen de familia yo quiero seguir fortaleciéndola y entonces me pinto de esperanza porque anhelo que con mis conocimientos con mi madurez yo pueda seguir fortaleciendo los lazos que me vinculan a la familia y a las personas que me quieren muchísimas gracias a todos muchas gracias Juan Esteban excelente reflexión te identificas con color de esperanza y con tu familia muy buena reflexión sin palabras sin más nada exacto otro compañero otro estudiante que quiera dice aquí está lloviendo dice Diana aquí está lloviendo terrible a duras penas escucho tranquila Diana excelente que estés aquí participando y que estés escuchando Dios quiera que no se nos vaya la energía y podamos terminar bien muy bien 3A 3 y B dijo dijo a Casillas Ortega entonces no sé aquí dice de Yopal Jefferson excelente voy a leer lo que dice Jefferson para continuar dice me identifico con la de Mar Anthony aparte de que me gusta mucho la salsa igual igual es una canción que me llama a ser positivo y con la imagen C porque trato de cuidar mucho a mi familia y soy protector de ella excelente Jefferson excelente muy buena canción también elegida porque esa nos invita a vivir la vida a vivir la vida si a pesar de que hayan problemas a pesar de que de que surjan situaciones adversas no dejemos de vivir la vida no dejemos de hacer lo que estamos lo que iniciamos nuestros proyectos miren ya donde vamos cuando iniciamos allá nuestro periodo académico en abril y miren ya estamos terminando démosle la último empujón que ya casi lo logramos ya casi estamos a las puertas del próximo periodo y cerrándolas de este primer periodo entonces con toda con toda la imagen si señora tenemos a Melissa Murillo alzando la mano a Nilsson alzando la mano por favor Nilsson Murillo Melissa voy a buscar a Melissa porque yo no tengo cámara o sea si tengo la cámara pero no la puedo ver Angelinares igual listo Melissa tiene reabierto el micrófono tienes toda nuestra atención Melissa ¿puedes abrir ya tu micrófono? Melissa Murillo bueno entonces estaba también alzando la manito ahí habló ¿sí? Melissa Melissa no Melissa tiene cerrado el micrófono ingeniera tal vez ella no lo ha podido abrir si quiere empecemos con Nilsson que está enseguida de Melissa Nilsson Nilsson muy bien Nilsson Arley listo Nilsson ya reactivé tu micrófono muy buenos días buenos días Nilsson me alegra saludarlos ¿me escuchan bien? perfecto bien a mí me gustó la la canción número dos pues primero porque la salsa es así bien alegre como vida y pues la canción dice vivir la vida me parece muy inspiradora ya que muchas veces uno no vive sino que sobrevive el día a día y creo que es como una canción que nos inspira a vivir la vida disfrutarla claro está no siendo alguien irresponsable sino disfrutando y cumpliendo con lo que yo debo hacer y me gusta la imagen B pues aparece el gatito y en el espejo aparece un león creo que nuestra meta siempre es mirar no tanto la condición en la que estamos ahora sino mentalizarnos en el futuro en el que estaremos mañana y ya excelente reflexión nilson excelente reflexión aparentemente somos unos gatitos pero para muchas cosas que queremos hacer en la vida debemos mirarnos al espejo como grandes leones como esa fiera que va con toda a devorarse el mundo para bien para poder crecer para poder inspirar ¿sí? entonces es excelente tu reflexión excelente selección muy bien vivir la vida compañera Yolanda Aurora me quisiera confirmar ¿me están escuchando y estudiantes ¿me escuchan? perfecto voy a hacer aquí ese pequeño aviso parroquial para aquellos estudiantes que aún no han registrado su asistencia faltan algunos por favor hacerlo recuerden que si no se registran no podemos asignar los puntos puesto que nosotros nos revientimos esa base de registros y si no están ahí pues no se les puede otorgar entonces ya la compañera Aurora y yo también le hemos ubicado en el chat el link es el mismo link no hay problema con el mensaje no hay problema entonces hagan su registro para aquellos estudiantes que no lo han hecho todavía sin embargo ya les ubico nuevamente el texto con el enlace para que lo hagan por favor para aquellos estudiantes que lo han hecho continúen compañeras muchas gracias compañero Juan por ese aviso ni tan parroquial porque es sumamente importante quieres tener los 20 puntos registra tu asistencia es importante y ya ahora que estamos a las puertas del próximo periodo y en el cierre de esta actividad ya se empiezan a tomar todos estos datos de la asistencia entonces es súper importante que usted registre su asistencia para poder hacer la verificación de estos puntos y poderle asignar los puntos muy bien bueno Melisa quedó con el micrófono cerrado de pronto como está lloviendo mal tiempo pero entonces damos continuación a nuestra actividad entonces porque está muy participativo es excelente tengamos este nivel de participación hasta el final hasta el final listo entonces voy a cerrar mi cámara y voy a dar continuidad que hay en tus ojos con solos a veces que ya bueno apreciados estudiantes llegamos a este momento les voy a pedir el favor que que se pueden si quiere parar un momentico de la silla hacer un estiramiento de cuello de brazos vamos a relajarnos puesto que ya llevamos más o menos una hora y es recomendable para que lo tengan en cuenta después de más o menos 50 minutos a 60 minutos de estar frente al computador realizando pues nuestras actividades académicas se recomienda hacer una pausa activa y generar un estiramiento aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el pub de hábitos de estudio de que fue importante se les ubicó un ejercicio para los ojos que lo pueden encontrar en internet se pueden ayudar en youtube encuentran varios ejercicios para que puedan descansar la vista y también fortalecerla es importante puesto que digamos el estar frente a un computador nos desgasta mucho en todo sentido desde la parte biológica nos desgasta entonces desgasta perdón entonces es importante que tengan en cuenta eso a continuación vamos a hacer un ejercicio ya podemos sentarnos frente al computador vamos a cerrar los ojos y vamos a desprendernos en este momento de esto que nos está aferrando de pronto de que no pensamos no queremos que sigan sucediendo cocinas que nos están de pronto afligiendo lo de la pandemia pues ha sido difícil para todos pero este momento regalémonos este momento con un ejercicio importante que debemos realizar lo podemos hacer todos los días y ubicar diferentes escenas como la que queremos vivir de manera positiva entonces vamos a estar frente a la cámara podemos cerrar los ojos vamos a escuchar la música suavecito y vamos a respirar profundo vamos a ejercer respirar pero esta vez no de esa manera normal como estamos acostumbrados a hacerlo que no le damos ese significado a nuestro aire recuerden y si no lo sabían el elemento natural más importante para la vital para nosotros es el aire y por ende que contiene oxígeno y este nos ayuda a nosotros a mejorar mucho nuestras funciones mentales la parte biológica es muy importante entonces vamos a respirar profundo profundo vamos a expulsar ese aire suavecito vamos pensando sintiéndolo sintiendo el aire como entra suave suave visualicemoslo recorriendo nuestros pulmones por todo nuestro cuerpo a partir de este momento vamos a ubicar así con los ojos cerrados vamos a ubicar como una imagen en la cual nosotros nos ha hecho feliz un recuerdo que nos haga feliz un recuerdo que siempre que lo evocamos nos genera esa emoción de alegría es importante entonces téngalo ahí cada uno en la vida hemos tenido momentos bastante felices permitámonos ubicar ese momento veámoslo vamos a hacer que esa pantalla donde está la imagen haga de cuenta que es una imagen súper nítida lo estamos reviviendo estamos pensando que ese momento es bastante bastante importante en nuestra vida y que por ende no ha desaparecido siempre nuestra mente nos lo lleva a evocar ahora después de ese momento vamos a ubicar un momento a futuro vamos a visualizar en el momento en que nos estemos graduando todos imagínense ustedes con su toga y birbete imagínense rodeado de sus compañeros los padres de familia sus padres de familia los docentes imagínense que están subiendo al auditorio todos de manera ordenada sigan por acá ustedes apreciados estudiantes sientan el olor sientan la visión lo que escuchan imagínense escuchando a las personas felicitándose la gente abrazándolos a ustedes y ustedes sientan ese orgullo en ese momento sientan visualicen cómo se sienten en ese momento están sentados escuchando cuando cada uno de sus compañeros está pasando a recibir su diploma y llega ese momento en que los nombran a ustedes imagínense en ese momento se paran ustedes de la silla se acercan hacen el juramento agradecen y dan la mano a cada uno de los docentes y a los decanos que están ahí voltean a mirar y ven a todos sus compañeros aplaudiéndolo todas esas personas a las personas que acompañaron a ustedes aplaudiéndolo grávense en esa mente grávense en la mente ese momento esa felicidad que están en ese momento sintiendo respiren sientan todo háganlo vivo los voces de sus compañeros la gente para aquellos que creen en Dios dándole las gracias a Dios para aquellos que creen en la luna en el sol en la pachamama no importa a veces en que creamos sino siempre tengamos en cuenta que hay un lugar que nos puede amparar y nos ríe y que podemos medir se recuerden en ese momento tenganlo grabado ahí miren a la gente sientan ese aplauso de toda su familia mirándolos todas aquellas personas que se presentan todo en ese caso vamos a repetir esta frase que dice que así sea y que así se cumpla mentalmente que así sea y que así se cumpla mirando esa imagen que así sea y que así se cumpla apreciados estudiantes vamos a abrir los ojos lentamente vamos a respirar profundo 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 y vamos a repetir que así sea y que así se cumpla vamos a respirar muy nuevamente profundo y mentalmente que así sea y que así se cumpla listo precios estudiantes bueno vamos a abrir los ojos ya todos y vamos a escribir en el chat que tal como se sintieron que experiencia fue esto es visualización es una técnica muy importante que se ha usado durante mucho tiempo que nos permite les voy a explicar a ustedes porque pues todo tiene una explicación esto no es magia simplemente nosotros primero que todo es importante que nosotros aprendamos a respirar nosotros dirán ustedes pero es que yo sé respirar no nosotros no le damos sentido a la respiración resulta que cuando nosotros respiramos bien pues la circulación mejora y quiere decir que hay mejor oxigenación en la sangre y por ende el oxígeno es la verdadera vitamina de nuestro cerebro cuando nosotros vamos y pedimos digamos a un centro naturista al médico ay doctor regálenos una o dígame que vitamina es buena para el cerebro en realidad vitamina buena para el cerebro la única que hay es la oxigenación que hay digamos algún tipo de medicina natural o química que nos permite oxigenar mejor o sea tener una mejor circulación y por ende mejorar la oxigenación de nuestro cerebro ahí es esa es la llamada vitamina pero con este ejercicio de respirar nosotros regalarnos todos los días un ejercicio de respiración cinco minuticos ustedes pueden encontrar en youtube en las redes de diferentes ejercicios de técnicas pranayama que son técnicas de respiración y practicar la visualización que hacemos nosotros cuando visualizamos para que ustedes sepan ese ejercicio pues ubicamos en nuestro inconsciente esa imagen y cada vez que nosotros nuestra mente trabaja como hay veces que muchos no entienden no sé ni por qué pensé eso no sé por qué lo dije no sé qué me pasó me traicionó la mente como muchas veces algunos lo han comentado pues digamos que yo como psicólogo y como persona que ha practicado eso pues tengo la explicación psicológica frente a eso entonces ustedes lo que hacen es ubicar esa imagen en el inconsciente y cada vez que digamos ustedes sienten inconscientemente se están como desviando de su objetivo esa imagen viene y evoca eso es automático entonces digamos que es como como un aviso una alertica positiva que a nosotros nos permite tener en cuenta sin estar pensando en ella evoca y llega y nosotros lo único que hacemos es que yo quiero es graduarme ya ustedes practicaron esa sensación y la pueden practicar todos los días y con diferentes situaciones ¿sí? ¿qué hacen? nosotros muchos lo llaman el poder de la atracción otros lo llaman que es todo el positivismo bueno hay muchas teorías finalmente es que nosotros ubicamos en nuestra mente esa imagen positiva y en algún momento digamos como de defensa de preservación cuando estamos como desviándonos de nuestro objetivo ella automáticamente le dice oiga mire usted dice que no quiere perder de esto mire lo que sintió mire usted como lo visualiza como se va a perder de este momento y apreciados estudiantes es importante que lo hagan entonces quisiera aquí rápidamente que nos cuenten en el chat cómo se sintieron ¿listo? bueno vamos a ver compañeras me cuentan a ver qué dicen en el chat bueno ahí en el chat dice me sintoniza con lo que quiero y con lo que quiero sin estar pensando en lo que no quiero también dijeron otros compañeros que le daba los relajaron el ejercicio los relajó y les canalizó los pensamientos dejándoles dejándoles una sensación de tranquilidad y de seguridad entonces pareciera ellos también están diciendo que los sintoniza con lo que quieren hacer los relajaron se sintieron más descansados y también por ejemplo Julián dijo que le permitió el ejercicio sentirse mejor con él mismo y que sintió una energía muy buena a su alrededor si bueno estos son productos de estos ejercicios en realidad pues lo hicimos un poco rápido la idea es cuando nosotros lo hagamos empezando a practicarlo pues uno busca un lugar un poco más tranquilo un lugar donde pues no hayan sonidos que nos interrumpan a veces la mente reacia si a veces empieza uno a querer ubicar un buen pensamiento y se le vienen son pensamientos negativos recuerdos negativos pero todo nosotros dominamos nuestra mente y eso va en el ejercicio otros logramos engancharnos rápidamente con el objetivo del ejercicio pero finalmente es que ustedes lo practiquen recuerden que todo esto son aprendizajes y el aprendizaje pues es como dijo Levy Gossky que es como una torre se va construyendo poco a poco y así ustedes lo van haciendo pero es importante que ustedes tengan esa digamos esta experiencia de parte de nosotros porque pues el reconocimiento que se le da y la idea es que nosotros ubiquemos ustedes como estudiantes en la inteligencia que tienen recuerden que la inteligencia no siempre no es capacidad de evocar recuerdos que eso quiere tener buena memoria sino la capacidad de adaptarnos a los entornos y en este momento ustedes están en un proceso pues todavía de adaptación que van teniendo y es largo pero es importante que ubiquen estas herramientas un momento en que ustedes sientan estrés que de pronto puedan tener mal genio se regalan eso y pueden irlo cultivando pueden irlo cultivando como ustedes pueden buscar material en internet no tiene nada que ver con cuestiones que van en contra de nuestras creencias religiosas no simplemente es biología pura como ustedes pueden darse cuenta era mejor mejorar la respiración darle un poco de sentido más de aceptación de valora al aire que estamos respirando y finalmente con nuestra propia mente ubicar un recuerdo importante sentir esa felicidad eso que nos genera en ese momento y grabarlo para que para cuando en algún momento de manera inconsciente estemos por ahí desviándonos entonces eso automáticamente lo va a recordar eso es lo bonito de la mente lo que pasa es que muchas personas pues se desconocen tantas digamos potenciales del ser humano a nivel mental que simplemente nos ubicamos en zonas de confort y así como estoy estoy bien y no quiero más adelante tener o incluir en mi vida o no he tenido la oportunidad o alguien con algún tipo de creibilidad que me haga creer oiga si es verdad esto puede ser entonces los invito que lo hagan que lo practiquen ustedes pueden ubicar digamos en esa imagen la imagen que ustedes quieran de manera positiva no solamente graduándose si quieren irse casándose es más hay gente que proyecta cosas ganándose la lotería en su carro bueno muchas situaciones positivas que nos hace sentir bien y esa energía que se ya como dijo el estudiante por ahí lo hace cargar uno de buena energía y eso mentalmente queda registrado ok entonces es importante que entiendan eso continuamos compañera muy bien muchas gracias excelente ejercicio doctor Juan muy bueno muy bien construido muy bien desarrollado excelente muchas gracias por ese ejercicio bueno vámonos nuevamente a la práctica a mí como que me toca siempre la práctica vamos a conocer vamos a ingresar a nuestro campus recuerden que a recordar un poco lo de la actividad que tenemos que entregar para el reto 4 aquellos que todavía no lo han no han ingresado al foro a registrar su participación en el foro de bienestar como muy bien lo ven allí resaltado en el recuadro rojo ahí muestra cómo ustedes deben ingresar al campus cero es decir cuando ustedes van a ingresar como si fueran a ir a los cursos van a bienestar integral bienestar universitario y luego allí como lo vimos en la anterior diapositiva en la bienestar integral una vista damos clic al nodo de bienestar allí en el nodo de bienestar en los nodos virtuales perdón nodos virtuales en los nodos virtuales vamos a seleccionar uno de esos seis de esos seis de esos seis nodos y seleccionamos y seleccionamos los nodos y seleccionamos los nodos el que nosotros nos guste ahí dijimos está articultura está crecimiento personal está una más saludable tenemos ecounat si o sea tenemos los seis nodos y podemos seleccionar el que más sintamos el que más con el que más nos sentimos identificados o con el que nos guste más si entonces al seleccionarlo buscamos donde están los foros dice actividad y en la actividad dice foro en ese foro o foros hay varios foros es decir se colocan varios temas para hacer un debate y usted participa en ese debate cuando usted participa en ese debate respondiendo a la pregunta o dando su punto de vista depende de lo que diga el tutor usted toma una captura de pantalla y esa captura de pantalla es la que nos va a compartir en el foro y también la va a llevar a su trabajo final que es una presentación de powerpoint una vez realizado la participación en el foro debes hacer un banner un banner publicitario y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarle a aquellos estudiantes que por ejemplo nos comparten una publicidad de por ejemplo hacer ejercicio ejercítate en casa quédate en casa y haz ejercicio entonces está haciéndole publicidad al ejercicio más sin embargo el objetivo del ejercicio o el objetivo de hacer el banner es poder desarrollar o construir una publicidad darle publicidad pero a qué al nodo virtual que usted participó y de dónde es ese nodo claramente ese nodo está dentro de la UNAD o sea que usted le va a hacer publicidad a la UNAD y a sus nodos de bienestar de bienestar integral unadista pero no a todos los nodos solamente al nodo que usted participó por eso debe destacar no tanto por ejemplo a fumar no fumes porque cuidas tu salud ahí le está haciendo digamos publicidad o promoviendo o dando propaganda a que no fumes porque cuidas su salud pero adicionalmente que usted está diciendo eso es importantísimo que etiquete su banner diciendo que debe participar en el nodo virtual que usted ha seleccionado espero que les haya quedado claro para que digamos esos detallitos los reacomodemos y entreguemos una presentación como lo está pidiendo la guía entonces si me están entendiendo pues y si me he hecho explicar bien me van confirmando ese que están si yo estoy explicando si me dice entender por favor me lo van me lo van haciendo saber en el chat y también digamos de manera si usted no lo ha entendido nos podemos comunicar recuerden que las líneas de comunicación de nosotros los consejeros está abierta mi compañera Aurora mi compañero Juan mis otros compañeros también están abiertos para que si usted no entendió no nos molesta que usted nos pregunte el hecho es que usted pueda sacar y pueda digamos captar la esencia de lo que es conocer nuestra universidad también ingeniera Yolanda señora sí señora es que en el chat hay personas que todavía no entienden no sé si puedes ingresar a la plataforma y y como que ingresamos porque hay como cuatro personas que están escribiendo que aún no entienden entonces listo entonces yo les sugiero entonces terminamos nuestra presentación les parece bien terminamos la presentación y no se nos vamos entonces fuera de de grabación podemos hacer la ruta para que ustedes la capten mejor ¿les parece? ok sí profe gracias vale vale listo entonces terminemos digamos la actividad que estamos llevando a cabo terminamos porque pues nos falta todavía un pedacito y ahí sí no nos no nos desconectamos para mostrarle cómo se hace el ejercicio muy bien muchas gracias entonces vamos a continuar para mirar este video que es muy bonito también y escucharlo aquellos que nos están escuchando vía telefónica también no se pierdan la esencia de este video que lo que dice este escritor es muy 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 importante entonces es un video de reflexión del proyecto de vida que nos digamos nos va dando inicio como nosotros ser emprendedores y como nosotros mostrar ese emprendimiento a otras personas ¿qué tenemos que hacer? entonces vamos a escuchar un líder emprendedor me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor llevo escribiendo desde que tengo ocho años y no voy a parar de escribir soy tartamudo a que no lo parece pues no es broma no podía hablar con ocho nueve o quince años afortunadamente de que yo estudiando era un burro integral pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí lo absorbía lo absorbía en mi barrio biblioteca no había ni en mi colegio así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos me daban pan seco diarios viejos iba a un trapero lo vendía me daban dos reales cada tarde por lo que vendía de pan seco diarios viejos si había en mi barrio una albería de segunda mano para mí aquel lugar era un paraíso yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros todos escribiendo no tartamudeaba eso era genial para un crío de ocho años tartamude y eran tartamude los que no podía hablar o sea me quedaba bloqueado dejaba de respirar hacía y me quedaba así era muy duro así que para mí escribir era la salvación mi padre me prohibió escribir yo le dije papá aunque sea poco ganaré algo quería ser escritor no rico famoso eso es otra historia el arte se mide por lo que sientes al hacerlo no por lo que te pagan por hacerlo mi padre no le culpe nunca de nada quería lo mejor para su hijo mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió por fin a tomarme en serio lo de escribir por ejemplo profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase venga vamos a reír un rato cerra la pizarra vamos a reír un rato era el bufón de la clase imaginaos como era mi escuela recuerdo un día que me dijo dos y dos cuántos son por qué porque para un tartamudo las palabras que empiezan por c se perdía yo hice té con 12 años me la copió Steven Spielberg el muy guarro a mí me clavó un cero con un cero mi padre me mataba tenía que decirle maestra un cero por qué ortografía no había faltas leía cada día tres páginas no yo seis folios era un tío ya tenía era incontenible vocabulario alto leía en casa el escenario para buscar palabras nuevas mira si era un bicho raro era un cero injusto y le dije maestra quiero ser escritor me miro y me dijo durante toda la clase tu escritor cerra mira hijo mío mejor te buscas ya un trabajo porque es lo inútil y lo serás toda tu vida no sueñes es lo peor que se puede decir a un niño de 12 años mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior cuidado en la escuela además sufrí palizas por ser tartamudo os diré algo el que pega es un cobarde cagado de miedo que tiene tanto pánico la vida que emplea su violencia para acusar los demás así que recibí muchos golpes y me los tragué y eso me hicieron más fuerte nunca pudieron conmigo aquel día llorando en casa descubrí que sí que había una persona que sí creía en mí ¿sabéis quién? yo es suficiente os diré algo y me pongo de pie vuestro padre es vuestro padre los jóvenes vuestra madre os ha parido perfecto los profes no son tontos saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis perfecto pero cuidado lo más importante lo sabéis solo vosotros y qué es lo más importante lo que cada cosa tiene aquí dentro aquí dentro y aquí dentro esto es vuestra vida son vuestros sueños si estáis seguros de algo hacedlo si creéis en algo id a por ello que no os coman el tarro tenéis solo una vida y es corta se pasa volando haced lo que os gusta estoy harto de oír a vuestros padres los jóvenes diciéndoos hijo mío estudia algo con salida ¿qué sois? ¿una autopista o qué? sed caminos de cabra id por donde queráis sed felices el dinero llega después vivimos en un mundo materialista egoísta en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida ¿qué os va a asegurar la vida? tener esto abierto el corazón abierto el estómago resistente y leer absorber la vida como esponja excelente excelente bueno continuamos quiero que por favor todos en el chat nos cuenten su opinión ya veo muchas opiniones es una reflexión muy bonita es súper emotivo y una gran reflexión dice Heidi muy bien ¿quién más? ¿quién más dice? ¿quién más está escribiendo en el chat? yo acá transmito y bueno como nuestro tiempo apremia muy bien muy bien por todos los que vieron el video un video que dejó un mensaje interesantísimo para cada uno de ustedes y es que lo que tienen ustedes no no son las metas de su papá no son las metas de cada uno de nosotros bueno hay un momento de reflexión y dicen lo siguiente primero considera que esta clase de experiencias aportan a la buena calidad de vida y en su proceso de aprendizaje como estudiante ¿qué dicen ustedes? a ver ahí en el chat sí señora es muy importante la capacidad de fortalecer el autoestima bueno ¿qué me contestan a la primera pregunta del momento de reflexión? claro que sí están diciendo en el chat Paola me pareció muy buen aporte para nuestra superación perfecto claro que sí esta clase de experiencias son muy significativas nos marcan en nuestra vida los seres humanos necesitamos que a diario nos estén diciendo tanto cosas bonitas como que nos hagan reflexionar que nos evaluemos nosotros mismos siempre decimos que esos pellizcos con cuerdas son buenos segundo ¿qué relación tienen las dimensiones del ser con su proyecto de vida? ¿cuáles son las dimensiones del ser? pues de las que yo hablé en todos los escenarios que nos estamos nosotros relacionando ¿cuáles serían esas? a ver en el chat también ¿qué relaciones tienen las dimensiones del ser con su proyecto de vida? sí sí señor sí muy bien por los conceptos sí los conceptos sino la parte el desarrollo integral del ser humano es tan importante para la universidad es tan importante que ustedes también tengan esa dimensión espiritual que los fortalece y tercera dice el bienestar integral aporta la construcción de ser un líder transformador ¿qué dicen ustedes? el bienestar de lo que habló la ingeniera Yolanda de los nodos donde ustedes ingresan donde ustedes hacen sus lecturas donde ustedes fortalecen donde participan donde dejan mensajes significativos a través de la experiencia o a través del desarrollo de esas encuestas que se encuentran ustedes allá en los nodos en la visión en que se cree para poder ser íntegro y que maneje valores de aseológicos muy bien Juan Esteban muy bien tiene toda la razón claro que sí para que usted sea el líder porque le está dando la cerra sí perfecto bueno quería acá del estudiante Jeffrey de Yopal dice que es muy importante y enriquecedor ver que la universidad no solo se preocupa por los conceptos sino por la parte personal y es muy bueno que el estudiante reconozca en eso puesto que la UNAD no solamente le interesa digamos que el estudiante se forme a nivel intelectual desarrollando competencias relacionadas con conceptos teóricos prácticos sino también que su crecimiento sea como un todo como lo que somos nosotros somos un todo somos la unión de varias digamos varios elementos espiritual o como decía la compañera Aurora ella como lo menciona hacemos parte de varias dimensiones entonces es muy importante que usted reconozca y un elemento importante que quiero que sepan es que la universidad también pretende y tiene como objetivo y propósito que ustedes desarrollen esa mentalidad de ejecutar de ser personas sociales de poder ejecutar proyectos sociales de que tengan esa capacidad de liderar de tener liderazgo transformador liderazgo inspirador para poder aportar mejoramiento y calidad de vida de sus regiones de sus comunidades entonces es muy importante y todos estos procesos que se están llevando como ustedes lo están reconociendo que no solamente es impartirles información para que ustedes generen un conocimiento digamos directamente relacionado con algún tipo de competencia académica sino que también nos interesa que ustedes se formen como personas como personas como dice el cliché de personas de bien con una mentalidad con relación no solo a lo individual sino a lo colectivo que crean en la colectividad que crean que ustedes cuando el día de mañana ya se gradúen no solamente van a ser un ingeniero un psicólogo un zootecnista un agrónomo sino que tienen toda una mano de competencias todo un mundo de pensamientos positivos con relación a creer en la sociedad a aportar de manera positiva a la sociedad desde la solidaridad desde la ejecución de proyectos importantes desde toda esa mentalidad como seres sociales ¿listo? entonces quería que quisiera y resaltar ahí el aporte de Jefferson continúa compañera bueno entonces aquí Jefferson nos dice que claro que sí nos fortalece y nos hace parte de un ser integral no solo aprendiendo ingeniería sino también que nos llena de experiencias para ser líderes transformadores entre otros espacios ya sean laborales familiares sociales y familiares muy bien tiene toda la razón ese ser ese ser integral que busca la universidad y como decía el compañero Juan David muy bien por toda la participación de ustedes por dejar que nosotros llevemos un poco de ustedes ese reconocimiento de ese gran potencial que tienen ustedes que nadie puede decirnos usted no puede miren ese gran video del tartamudo y miren hasta donde llegó y necesariamente necesitamos leer devorar libros eso nos da el conocimiento eso nos da las herramientas para brindarnos de todo creer en uno muy bien exactamente hay que creer en nosotros mismos que nadie nos diga que no somos capaces que somos invencibles ante cualquier situación tener manejo tener dominio de nuestra mente compañeros creo que hemos llegado ya al final hemos cumplido con el tiempo estipulado ingeniera Yolanda que también está ahí a todos los que participaron entonces creo que la ingeniera darles a ustedes muchísimas gracias no sé compañero ya que pues como quedamos en un compromiso vamos a a despejarle a ustedes las dudas que tienen ingeniera continúa usted con su despedida y compañero bueno muchas gracias compañera Aurora no pues ya ustedes pues vamos a hablarles un poquito del reto rápidamente del reto 5 recuerden que elementos importantes para que tengan en cuenta el reto 5 a ustedes les va a tocar realizar un video ese video ustedes lo pueden realizar por medio de una cámara con su celular o con su computador en la guía les está pidiendo a ustedes que se ubiquen en el logo y que tengan información y tengan claro lo que es la definición de emprendimiento social e innovación porque de ahí parte lo que ustedes van a hacer que es como estudiantes de la UNAR ubicar ustedes desde su programa un proyecto que genere un impacto social importante para mitigar algún tipo de problemática que ustedes tengan en su comunidad ojo no se preocupen lo que necesitamos es que ustedes empiecen a incursionar en eso en saber que que donde ustedes viven pues tienen problemáticas y que ustedes desde su programa pueden realizar algún tipo de intervención es digamos esto solamente en un ideal más adelante ustedes van a tener algún curso y que les va a permitir interactuar con sus comunidades incluso si hay un curso transversal que les permite trabajar con sus comunidades para poder cumplir con los requerimientos del mismo entonces vuelvo y retomo la guía les pide que ustedes tengan información allá en el material académico que encuentran en el mismo campus ahí mismo en el curso basado en ese material pues ustedes ya interiorizan esa información y tienen claro y el video pues básicamente pues ya una información pero hay un elemento importante también los ubique y los ponen que vean un video que se llama técnicas el evento pitch sale una mujer ahí explicando y básicamente es un video bastante didáctico que nos permite a nosotros poder ver y ella nos va aclarando en todo el video aclarándole a la persona que está ahí que tiene simplemente como un minuto para poder expresarle comentarle su proyecto a la persona que le puede dar el positivo o sea que se lo puede permitir que lo lleve a cabo entonces la vida hay momentos en que nosotros tenemos que saber presentar nuestros proyectos a saberlos serlos novedosos llamativos y entre esa técnica hay un elemento importante que deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a iniciar la presentación del proyecto la guía les especifica bien con qué tienen que iniciar tienen que comentar su experiencia durante el curso pero cuando empiecen ustedes a socializar su proyecto una recomendación inician con un dato estadístico los datos estadísticos a la mayoría de la gente les gusta porque los hace sentir informados eso pero igual hablar es información que uno muchas veces ni se imaginó o en algún momento quería tener entonces para que tengan en cuenta eso estamos explicándole el reto 5 de manera así un poco general porque pues tienen comunicación con sus diferentes tutores la guía es bastante clara a lo que voy yo es que hagan el video no se preocupen no tienen que tener la super montaje simplemente nos interesa como tutores es ver el estudiante qué tanto interiorizó qué tanto asimiló de lo que es un día transformador de reconocimiento de su comunidad identificar una problemática y finalmente que ustedes se graben como estudiantes que están en un proceso donde están ustedes potenciando ese servicio a nivel social nosotros el día de mañana o desde ahora como estudiantes ustedes pueden servir a la sociedad pueden aplicar proyectos importantes no solamente que sean basados en dinero sino también desde la misma solidaridad entonces esa era como una descripción general que hay que hacer un video que hay que explorar un material académico para tener en cuenta lo que es emprendimiento social e innovación y que ese video requiere que apliquemos unas técnicas que no la ubican ahí en un video que se llama Elevator Pitch entonces el video más o menos dicen que dos minutos no se preocupen no tienen que hacer un super montaje sino es el contenido que nos interesa ¿para qué? para que ustedes empiecen ya a ir haciendo finitos en lo que es como les mencionaba el análisis de una problemática y yo como estudiante desde ahora desde mis inicios ya empiezo yo a tener una visión prosocial proactiva con relación a poder ser un aporte importante a mis comunidades continúa compañera Yolanda Yolanda listo compañero Juan mi compañera Aurora entonces como lo prometido es deuda creo que estoy compartiendo mi pantalla la están mirando por favor me confirman perfectamente si mira mi pantalla si señora no se escucha ah si acá me dijeron que si si usted continúa grabando voy a ah pues entonces hagamos el si dejemos grabando esta y bueno y ahí en el cierre ¿le parece? bueno 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 entonces en la en la en el inicio cuando entramos a nuestro a nuestro campus como tal al campus virtual encontramos que siempre nos aparece en la imagen que estoy mostrando la pantalla ¿sí? nos aparece esta interfaz en donde están esto se llama campus 0 este es el conocido como el campus 0 aquí es donde nosotros escogemos mis cursos virtuales y en la parte de abajo el noveno nodo es el que es el bienestar universitario es allí donde vamos a dar clic para ingresar a nuestro bienestar entonces aquí aparece lo que aparece lo que mostramos en nuestra tercera diapositiva y dice bienestar hola bienvenido al bienestar y en la parte de abajo está esta etiqueta que dice estos botones que dicen nodos virtuales la consejería monitoría evento información para el desarrollo de la actividad tenemos nodos virtuales damos clic a nodos virtuales y una vez en los nodos virtuales desplazamos nos desplazamos hacia abajo y encontramos nuestros seis nuestros seis nodos ¿sí? que está el nodo de crecimiento personal el nodo de la ruta emprendimiento unad el nodo de unad en movimiento unad más saludable eco unad cultura arte y egresado unad egresado graduado unad vista este es un nodo para los egresados si le interesa bueno supongamos que a usted le interesa unad más saludable entonces le doy clic en el botoncito azul o en la etiqueta azul que dice ingrese al nodo una vez ingreso al nodo dependiendo digamos si yo ingreso en un portátil o en una tablet o en un computador de pantalla grande puedo encontrar al lado o en la parte de abajo lo que aquí se me muestra que lo tengo al lado en la columna derecha dice calendario buscar foros eventos próximos ¿sí? una más saludable o en la parte de abajo me aparecen los foros para yo participar en este nodo debo leer cómo la unad promueve ¿sí? desde la virtualidad cómo promueve unad más saludable cómo promueve este nodo entonces es importante que me documente lea un poco sobre este nodo de qué se trata qué digamos qué ejercicios se hacen qué beneficios cómo puedo hacer parte de él una vez ya documentado pues debo documentarme puedo participar en estos nodos que aquí en estos perdón en estos foros que aquí se muestran ¿no? los diferentes foros entonces por ejemplo yo puedo intervenir en este foro en el que dice foro 16.2 tabaquismo y COVID este ha sido muy seleccionado por mis estudiantes me alegra mucho que por ejemplo que por ejemplo en estos momentos toman toman tomamos conciencia de lo que causa el tabaquismo ¿sí? o el cigarrillo bueno y poco a poco pues los que tienen este hábito pues no sé sentirse mal sino pues mirar cómo puedo ir superando poco a poco esta situación y en la parte de abajo encontramos todos nuestros compañeros que han participado en el nodo mira ¿sí ven? ahí puedo buscar o sea que no es factible ni apropiado que yo diga no me voy a copiar el de un compañero no porque yo vengo y reviso como tutor aquí el nodo en el que usted dijo que participó y debe aparecer aquí registrado ¿listo? entonces voy a participar en el nodo igual que hacemos en nuestro nodo en el entorno de aprendizaje debo dar responder ¿a qué voy a responder? él dice los invito a ampliar la noticia dando click aquí hay una noticia sobre el coronavirus y seis preguntas sobre el tabaquismo y el COVID para yo dar respuesta a un foro siempre debo documentarme porque no es mi idea o lo que yo pienso sí es lo que yo pienso o mi punto de vista pero con referencia a ¿sí? a un video a un texto a un documento esta es una noticia entonces yo miro la noticia y amplío aquí doy click y ahí dice seis preguntas usted leyó sus seis preguntas usted está mirando ahí la pantalla siempre digamos no es lo más largo pero me documento sobre estas seis preguntas que dan respuesta luego me devuelvo o lo copia y lo pega para poder ingresar al foro leí ya el documento o la noticia y ahora sí dice en la parte de abajo responde ¿es usted fumador? depende su respuesta y dos dice ¿cuál es su opinión frente a la noticia? por ejemplo por allí decía el compañero Juan Juan Esteban nos decía no yo no puedo participar o escribir ahí porque pues yo precisamente soy fumador pero mire que sí puede participar porque aquí es que no le dicen no este es para participación de los no fumadores no yo soy fumador y tengo mi punto de vista en cuanto a ello leo la noticia y pongo ahora sí escribo mi punto de vista en cuanto a esta noticia porque la segunda pregunta ¿qué opinas frente a la noticia? entonces usted va a escribir su opinión frente a la noticia entonces sí puede participar si le llama la atención entonces para participar es solo darle igual que en los foros de aprendizaje del entorno de aprendizaje darle en responder y aquí usted va a responder en cuanto a la noticia como pueden observar mire toda esta cantidad de personas ha ha participado si se devuelven hasta allá pues si usted no tuvo la precaución de copiar y pegar la pregunta entonces pues se devuelve y revisa dice es usted fumador y cuál es su opinión frente a la noticia entonces ah ya la tengo clara ya leí y entonces empiezo a responder entonces aquí en el asunto como bien lo hemos le hemos orientado pues debo responder al foro entonces puede ser respuesta a preguntas sobre tabaquismo y COVID o respuesta a preguntas noticias tabaquismo y COVID es muy importante empezar o aprender a escribir el asunto no perder la idea de lo que nos están preguntando pero poner digamos escribir el asunto y luego aquí escribimos nuestro punto de vista usted escribe aquí su punto de vista las dos preguntas si ve fumador y su opinión y luego le da enviar al foro una vez enviado al foro supongamos voy a darle cancelar para no enviar ya ya por decir algo mi respuesta aquí cancelé mi respuesta es esta primera ¿sí? entonces aquí dice aquí dice aquí voy dice dice las instrucciones de la guía que debo hacer un pantallazo les debo tomar una captura de pantalla pueden utilizar la tecla imprimir pantalla o también pueden utilizar las herramientas que tenemos o que ustedes tienen instalado en sus computadores para tomar una captura o una foto bien 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 tomada porque a veces pueden quedar borrosas entonces aquí tomo mi captura de pantalla de mi participación en el foro como lo pueden observar aquí ya quedó capturada mi participación entonces esta participación es que es la que yo comparto en el foro de nuestro curso en el reto 4 ¿listo? lo guardo la guardo y la comparto la subo en como imagen algunos preguntarán pero es que yo no sé subir una imagen en el foro o sea no me da para subir una imagen si se siente cómodo y pues le da y le da y no lo logra es importante la puede subir en un documento de Word la puede subir en un documento de Word sin embargo le voy a mostrar cómo usted inserta una imagen cómo usted inserta una imagen en su foro para que en otros cursos no vamos a tener dificultad entonces voy a ingresar a este foro y aquí voy a responder a la tutora entonces voy a responder le digo responder y acá pues una vez cambiado el asunto para insertar una imagen debo darle clic aquí en imagen mire que aparentemente solo aparece esta primera línea de la barra de herramientas del cuadro de texto de la caja pero yo puedo activar más herramientas si le doy clic a estos botones a la barra ¿sí? estos botoncitos me abren los demás íconos que me permiten trabajar dentro de mi texto puedo insertar un cuadro puedo centrar puedo subrayar puedo aplicarle color haga cuenta como un pequeño procesador de texto pero en línea luego le doy clic aquí a la imagen y busco mi imagen por ejemplo yo ya la guardé entonces voy y la busco le digo subir archivo como cuando vamos a enviar y seleccionar archivo y lo busco donde lo tengo guardado voy a por ejemplo poner esta imagen y le digo subir aquí me va a subir una imagen ¿sí? pero pareciera que esté bastante grande mira entonces yo en apariencia doy clic y puedo reducir esta imagen es muy sencillo solo darle clic en apariencia puedo ponerla en 600 ¿sí? el tamaño bajarle la pixelación y le digo ok ya me quedó mi imagen entonces aquí antes de ella o si ustedes quieren antes escriben el texto como están acostumbrados querida tutora me permito compartir ¿sí? ya ustedes escriben ¿sí? la participación en el foro y en un solo foro en un solo envío pueden compartir también el banner o sea pueden compartir o si lo quieren hacer dividido pueden enviar primero el foro y después pueden enviar el banner pero recuerden que ya se nos está agotando el tiempo y lo mismo para el banner en cuanto al banner quiero hacer una pequeña aclaración un paréntesis el banner vuelvo y les repito el banner es de los beneficios del nodo que participó recuerde que el nodo de bienestar integral unadista es precisamente el de la UNAC entonces el beneficio lo está obteniendo a través de la UNAC entonces vamos a promover el foro del nodo en el que participé si estamos participando en este unad más saludable pues yo promuevo digamos una imagen que diga unad más saludable les nos invita los beneficios son tales y tales y tales y si es el tema del tabaquismo pues incluyo el tema nos permite tener mejor salud documentarnos aprender muchas cosas que usted puede decir de los beneficios que ha adquirido al visitar estos nodos y al participar activamente en uno de ellos ahora sí les pregunto nuevamente ¿me hice entender? ¿les quedó bien claro? ah bueno allá escribe Jenny sí ah ya listo dear teacher quedó entendible dice sí señora aquí hasta en inglés ya nos escriben vean aquí lo que está estudiando muy bien muy bien me alegra mucho los que quieren participar y están por llamada también pueden hacerlo a través de la tecla numeral 6 en su teléfono muy bien pueden activar y activan ahí el micrófono entonces eso es todo y ahí ya siguen desarrollando los otros puntos que son de la actividad porque pues no nos queremos tomar más tiempo con ustedes porque han sido muy participativos los otros puntos sería el proyecto el árbol del proyecto de vida que es tomar un árbol o si usted prefiere dibujarlo y colocar los diferentes elementos que se orientan en la guía finalmente van a ser en el OVA voy a mostrarles rápidamente el OVA para aquellos estudiantes que nos han manifestado que no pueden o no encuentran el OVA voy a igual que el OVA anterior voy a ingresar al OVA aquí a ver aquí en cátedra ingreso y el OVA se encuentra en el entorno de aprendizaje en la unidad 3 vida académica y vida universitaria y miren aquí está el OVA dice OVA entonces yo le puedo dar clic aquí encima de la palabra OVA ahí a la imagen me lleva al OVA voy a ampliarlo lo más que pueda y una vez usted leído todas estas secciones las secciones la ley la 1 la 2 la hace el recorrido por todo lo que es nuestra universidad y el bienestar en la sección 13 exactamente está los aspectos que debemos tener en cuenta para la construcción del proyecto de vida y se toman en cuenta cuatro aspectos cuáles los objetivos y las metas el establecer las actividades los análisis de riesgo y el ser autocrítico es importante que nos ponemos en el orden a dama primero debemos plantear nuestros objetivos aquí aparece un cuadro una vez usted diligencie todo digamos las metas a corto a mediano y a largo plazo usted va a la segunda parte y establece las diferentes actividades a corto mediano y largo plazo luego establece los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de su meta o en el cumplimiento de su meta a corto mediano y largo plazo y finalmente debo ser autocrítico es decir reconocer cuáles son mis habilidades pero también cuáles son las que debo mejorar qué aspectos debo necesariamente desarrollar para mejorar entonces también está dada a corto a mediano y a largo plazo una vez terminado ya diligencie todo le digo página siguiente cuando es siguiente pues cuando ya lo he diligenciado aquí no me dejan porque pues no he diligenciado nada pero aquí le digo sección siguiente vamos a ver así aquí ya me deja y en la segunda sección del ejercicio le digo descargar él me va a descargar en un formato de Word como debemos entregar una presentación en PowerPoint usted abre su Word abre su Word y lo que hace es copiar y pegar y eso no es plagio porque la respuesta la dio usted mismo y vamos a ver si se deja ver y la respuesta usted mismo la ha dado entonces en el orden que está orientando la guía en este mismo orden ubica la respuesta eso sería todo por 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 el momento digamos cualquier duda cualquier inquietud recuerden ya nos quedan solo tres días entonces pueden pueden abordarlos a nosotros los consejeros los tutores de cada uno de ustedes para poderle hacer digamos la aclaración respectiva en cuanto al desarrollo del mismo la guía dice dice la compañía dice Aurora sí exacto ella aclara la guía pide que sean tres metas recuerden que las metas nosotros las planteamos desde tres o cuatro aspectos de nuestra vida nosotros nos movemos en ese en ese entorno digamos en esas fases de nuestra vida que es la vida académica en el caso de ustedes la vida laboral familiar espiritual si usted tiene otro aspecto de la vida que le parece también muy relevante pues usted también lo puede incluir pero como mínimo debe tener tres metas claras y planteadas en la vida en lo laboral en lo académico y en lo familiar también puede ser lo espiritual sí y usted también puede plantear metas a nivel espiritual entonces esas son todas y entregamos el trabajo en powerpoint sí es una presentación en powerpoint en el orden que les está dando digamos el último punto de la guía le dice qué orden debe llevar primero primero va la portada en powerpoint segundo va digamos las intervenciones las la participación en el foro las capturas de pantalla luego el proyecto de vida luego el el plan de acción que llenaron en el nova y finalmente van las las van las conclusiones del reto o sea lo que ustedes han aprendido hay varios temas que se trataron entonces es lo que usted aprendió los diferentes los temas que usted aprendió en nuestro en nuestro reto 4 listo eso es todo y yo quiero que activemos quiero que activemos nuestras cámaras los que quedamos aquí todavía vemos todavía estamos perdón la palabra es estamos en sala entonces activemos un momentico nuestras cámaras para para tomarnos una fotito ¿no les parece? por favor que para esta no dejamos evidencia gracias gracias bien gracias cumaral quien más quien más dice yo abro cámara abrimos cámara por favor una pequeña foto gracias Iván gracias puerto carreño muy bien estamos esperando Natalia de pronto Alejandra nuestro compañero usuario bueno entonces ya permítame en un momento voy a activar la captura cuando les diga la mejor sonrisa listo por favor sonríen si escucharon ahí ya se tomó la foto muchísimas gracias a todos por su excelente participación y estaría aquí feliz tarde muchas gracias a todos por su participación de parte de la consejería de la zona sábado sea la casilla muchas gracias a todos que tengan un resto de sábado bien muy bueno y recuerde que estamos para orientar y acompañar su proceso cualquier cosa se puede comunicar con nosotros no están solos cuenten con el apoyo de los tutores de los diferentes cursos que tienen matriculados y como decíamos vamos adelante positivos con todo esto que está pasando vamos a salir adelante y sobre todo vamos a aprobar todos esos cursos y estar listo para la matrícula a ese próximo semestre que estén muy bien que Dios los bendiga listo queridos estudiantes listo listo